Pronto te irás de aquí, volverás a tu ciudad El otoño borrará el calor del verano y me olvidarás Sé que ocurrirá así, sé que fue una ilusión Tus palabras volarán con el sol del verano y me olvidarás Yo sé que tu adiós será el final de la vida que aprendí a soñar Junto a ti Sé que todo acabó, pero yo te esperaré Con la ilusión de que vendrás en verano otra vez a mí Yo sé que tu adiós será el final de la vida que aprendí a soñar Junto a ti Pronto te irás de aquí, volverás a tu ciudad El otoño borrará el calor del verano y me olvidarás Y me olvidarás Y me olvidarás